Este mundo y la vida de cada uno de nosotros están llenos de signos, de señales, de signos y señales que nos muestran una cosa, pero que nos están indicando otra cosa, otra realidad. Por ejemplo, si yo veo a lo lejos que está todo nublado y se ven hasta centellazos que caen, pero más acá hay un arco iris, ¿qué me está indicando eso? El arco iris y lo negro que está allá atrás. ¿Qué me está indicando? A ver, la del coro del tablote de Ayur, ¿qué nos está indicando? No nos indica nada o nos está diciendo algo. ¿Qué nos indica? A ver, ¿qué me está diciendo esto? El arco iris y lo negro que está allá atrás. ¿Que está qué? Que está lloviendo. ¿Que está lloviendo? Porque el arco iris se forma por la luz del sol que atraviesa las gotas de agua y entonces sale el arco iris tan hermoso. Nos indica esa señal que está lloviendo. Si yo veo desde lejos que hay una humazón, todo ese humo, ¿qué me está indicando? ¿Que hay qué? Que hay huevo. El huevo no lo mira, pero mira todo el humo que hay. Entonces, son señales que nos indican en el caso del arco iris que está lloviendo por allá, aunque aquí está el sol. Y en el caso del humo, que hay un incendio que no lo estoy viendo, pero miro el ahumazón y el humo no son las llamas. Pero me está diciendo que hay huevo y así podríamos ir viendo tantas señales que hay en la vida, en el mundo y en nosotros. Hoy estamos celebrando nuestra fiesta patronal aquí en la seita rodeíto de María Santísima en su advocación de la medalla milagrosa. Y María es el gran signo, María es la gran señal para nosotros los cristianos que seguimos, que conocemos, que amamos y que servimos a Jesucristo. María está ya reinando y participando de la gloria de su Hijo Jesús. Pero para nosotros es la gran señal de lo que nosotros estamos llamados a ser. María es figura e imagen de la iglesia y nosotros somos la iglesia del Señor que en medio del mundo, que en medio de las dificultades de esta tierra vamos caminando hacia la gloria y hacia el reino de Dios. Pero queremos caminar como María Santísima caminó en esta tierra. María es la mujer de fe, la creyente, la que le cree al Señor. Señor, porque en la fe no se trata, mis hermanitos y hermanitas, de creer así nomás en Dios, porque hasta el diablo cree en Dios. Se trata de creer así nomás en Dios, porque Dios es fuerte, se trata de creerle al Señor, se trata de creer como la Virgen María creyó, la mujer de fe. Porque todo el pueblo en Israel sabía que vendría un Mesías, que vendría un salvador. Ya el profeta, ya el profeta Isaías había dicho que este Mesías, que este salvador nacería de una Virgen y sería el Dios con nosotros. Pero no todos, pero no todos en el pueblo de Israel vivían la fe, como también nosotros hoy. No toda la gente que se dice cristiana vive la fe. No es aquel que me diga Señor, Señor, el que va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Miren ustedes, probablemente creyente será aquella persona injusta, que es ladrón. Probablemente creyente en Dios, pero no hace su voluntad y se dice cristiano, es el político mentiroso, corrupto y ladrón. Como estamos viendo nosotros ahorita en Guatemala, empezando desde el señor presidente, pasando por tantísima gente y por instituciones que deben velar por el bien del pueblo y más bien están despedazando a Guatemala, hasta el punto que están haciendo lo posible para que el nuevo presidente al que la gente puso no tome posesión. Y se dicen cristianos. El señor presidente cuando habla dice Dios bendiga a Guatemala. ¿De dónde? ¿De dónde moscas y no hay arañas? ¿De dónde? ¿No le va a decir Dios bendiga a Guatemala? ¿Cómo va a bendecir Dios corrupción? ¿Cómo va a bendecir Dios injusticia? ¿Cómo va a bendecir Dios maldad? ¿Cómo va a bendecir Dios? ¿Y la fe donde está? La fe con obras, como la vida. María sabía que iba a venir el Salvador. Pero María no sabía que ella iba a ser la escogida por Dios desde siempre. cuando el ángel se le aparece y le anuncia que será la madre del salvador María se extraña ¿cómo va a ser eso? pues yo no conozco varón no temas el poder del altísimo te va a cubrir con su sombra y de ti nacerá el santo pero el ángel le da una señal ¿qué señal le dio el ángel? ¿cuál fue la señal que el ángel le dio a María? cuando María dijo ¿cómo va a ser esto? pues yo no conozco varón ¿cuál fue la señal? ¿ahí está quién? a ver, a ver, a ver ahí está Isabel tu prima la que decían que era estéril y ahora ve ya está en el sexto mes una mujer estéril que está embarazada y entonces María dice llevando a la práctica su fe es aquí la esclava del Señor la sierva del Señor hágase mi Señor según tu palabra María fue obediente en la fe la pregunta ustedes y yo somos obedientes en la fe o a veces la fe no nos importa un comino si yo soy prestadista de pisto sobre todo ahora que va gente que se va a Estados Unidos y yo presto a grandes intereses y soy capaz hasta de quitarle el pedacito de tierra aquel que me prestó oiganme tengo fe tengo fe o no tengo fe no porque jodo al profe entonces la fe a donde está es decir por las obras se conoce la persona que tiene fe lo demás son charadas y son mentiras entonces María hace mi Señor según tu palabra y que hizo se fue a servir a su prima Isabel que Isabel no era una viejita cascarita no ya era una mujer grande pero potente pero se fue a servir la fe tiene que desembocar en la caridad tiene que desembocar en el amor y el amor es la gran señal las obras las obras de justicia las obras de caridad son la gran señal de que vivimos la fe Santiago nuestro patrono de la parroquia de Jocotán nos dice muéstrame la fe con palabras que yo te la voy a mostrar con que a ver que dice el coro con obras porque la fe sin obras es una fe muerta que no sirve para nada y María es modelo también de esperanza de confiar en el Señor de saber que Dios no miente de esperar todo de Él y porque lo esperamos todo de Él vamos luchando en la vida personalmente y vamos luchando también por nuestros derechos defendiendo el agua defendiendo la tierra luchando contra la minería como hacen los hermanos de Europa que tanto daño hace a la madre tierra y que enriquecen unos pocos y empobrecen a la gran mayoría luchando por una Guatemala mejor para que cambien las cosas y sacando a los corruptos que no son cristianos aunque digan Dios bendiga a Guatemala Dios no bendice corrupción Dios no bendice mentira Dios no bendice injusticia y la Virgen María es el gran signo hoy celebramos la medalla milagrosa que es señal también de lucha de fe de esperanza y de caridad la medalla milagrosa que en los dos lados tiene a la Virgen María tal como la vemos ahí que bajo sus pies tiene a quien a quien tiene bajo sus pies la medalla milagrosa la Virgen la serpiente símbolo del pecado es decir que en Cristo está vencido el pecado y por eso María es sin pecado concebida la derrota del pecado y la imagen de la Virgen allá la imagen grande los tiene tiene unos rayos que significan las distintas gracias que el Señor nos da y la corona ¿por qué? porque ella ya está en el cielo reinando con su vida pero también nosotros estamos llamados al reino de Dios y las doce estrellas que significa al pueblo de Israel fiel no al pueblo de Israel infiel que está matando mucha gente ahorita con la guerra de la franja de Gaza al pueblo fiel a la iglesia del Señor y del otro lado de la medallita de la medalla milagrosa pues tiene una M la M de María y atravesando la M tiene una cruz que significa que en el corazón de María que fue dolorosa porque fue atravesada por una espada en la pasión de su hijo espada espiritual María está asociada al sacrificio de Cristo y el cristiano también está unido y asociado al sacrificio de Cristo viviendo que viviendo el amor no entendemos a María sin Jesús pero no entendemos la vida cristiana sin un seguimiento a Jesucristo como lo siguió la Virgen la devoción a la Virgen es imitarla y ser como ella en la fe en la esperanza y en la caridad hay gente que usa medallitas y estampitas está bien verdad pero que esa medallita y esa estampita sea el reflejo de que están viviendo la fe porque miren hay tanta gente que usa grandes cruces y algunos y algunos que se van a Estados Unidos hasta gruesa usan la gran medalla y la gran cadena y la gran cruz pero son unos jodidos en tu vida y hasta un chucho le podemos asumir una cruz en el pescuestro pero no sirve para nada entonces la cruz ha de significar que estamos viviendo en el amor a Jesucristo y en el amor a los demás por eso la otra parte de la medalla la M atravesada por la cruz tiene la misma medalla milagrosa en sus dos caras con un corazón con un corazón con espinas el corazón de Jesús y por el otro lado otro corazón que significa el corazón de María que ama a Dios con todo el alma con todo el espíritu con todas las fuerzas de su ser y ama también al profe entonces la devoción a la medalla milagrosa es tratar de vivir como la Virgen vivió si no miren procesión por gusto misa por gusto si no cambiamos nuestra vida y no tratamos de ser como la Virgen esta fiesta nos dejó vacíos solo para comer tamal no sirvió verdad aquí digo yo esto no sirve es decir bendito sea Dios que hay tamal y otras cosas pero que no falte la fe la fe vivida de ser cristianos como María Santísima lo es lo es que no 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 no